y aquí estoy esperando que salga uno nuevo como están amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección gopro que va a ser un poco diferente y es porque básicamente va a ser como un vídeo quizás una predicción sobre lo que va a suceder la futura cámara gopro que ya todo el mundo ya ha estado esperando y que ya tiene sus altas expectativas sobre el anuncio que mencionó el propio fundador de gopro nick woodman que ha anunciado que para este 2022 van a planear lanzar no una sino cuatro productos diferentes de gopro pero vamos a enfocarnos precisamente en la cámara insignia la principal de las principales que es la gopro hero 11 digo este número en inglés porque aquí en chile ese número tiene una rima muy ordinaria así que no lo voy a mencionar eso así que vamos a ver cuáles son las predicciones que yo creo que tiene que salir en la nueva entrega de gopro ojo lo que les voy a explicar a continuación son solamente especulaciones o predicciones que yo creo que puede salir la nueva cámara no significa que sea final sino que solamente es lo que yo creo que tiene que salir primero lo primero nick woodman había dicho el pasado febrero que van a planear de incrementar el hardware en sus cuatro productos nuevos de gopro para este año y en una de ellas es la hero 11 si hablamos de incrementar el hardware estaríamos hablando de no sé una incrementación en cuanto a la calidad de imagen y también de vídeos y fotografías y eso es lo que vamos a contar de inmediato primero lo primero la resolución del vídeo que es una de las partes fundamentales en las cámaras de acción como sabemos la gopro hero 10 tiene como máximo 5.3k a 60 cuadros por segundo y también en opciones de cámara lenta de 4k 120 y 2,7k a 240 pero el hecho de tener una cámara con un procesador gp2 que tenía actualmente le hicieron en falta el 1080 a 480 es decir hasta el día de hoy no vemos ni una cámara de acción que supere más allá de 240 entonces según yo creo que este es el momento indicado para que lo añaden una resolución que sobrepasa los 240 cuadros por segundo mínimo podría ser 480 por ejemplo entonces aparte de los fotogramas también pasamos a la resolución la máxima de esta resolución de la hero 10 es 5.3k cuál sería la máxima yo primero que nada descarto por completo que salga un 8k porque el 8k para mí es una resolución bastante grande para una cámara tan pequeña que tenía que necesitar alta refrigeración porque si llega a pasar eso la cámara se va a comportar aún más caliente que la hero 10 cuando salió su primer día yo creo que la resolución y los fotogramas máximo para la futura gopro según yo sería mínimo un 6k entre 30 o 60 fotogramas por segundo para así comportar de una manera mucho más modesta y no en cuanto a las otras calidades otras resoluciones podría ser el 5.3k que permanece pero en vez de 60 podría aumentarlo un poco a 120 el 4k podría ser a 240 y yo creo que ahí el 2,7k en vez de 240 ahí podrían añadir el 480 que es lo que toda la gente ha estado pidiendo que tenga una cámara con fotogramas más allá de 240 en cuanto a las fotografías creo que creo que van a ir aumentando poco a poco no sé si se acuerdan que la hero 9 se aumentó considerablemente pasamos de los 12 megapíxeles a 20 megapíxeles y cuando salió la hero 10 pasamos 3 megapíxeles más del 20 a 23 por lo tanto mi predicción para la cantidad de fotografías que igual con esa calidad yo creo que es más que suficiente pero quieres seguir añadiendo más nitidez podría ser entre unos 25 o 30 megapíxeles para que así se comporte de una manera mucho más profesional entre comillas porque recordemos que hoy en día están sacando sensores con más y más megapíxeles y creo que los 12 megapíxeles ya es cosa del pasado ahora la siguiente predicción con todo lo que yo he dicho anteriormente para poder conseguir esa calidad de imagen tanto en vídeos y fotografías tenían que necesitar obligatoriamente un nuevo chip como sabemos la gopro hero 10 llevaba actualmente el chip gp2 lo cual resolvieron todos los problemas de la hero 9 que primero la pantalla se comportaba floja que la calidad de imagen de repente se queda tarada durante un breve tiempo y que lo más peor de todos es que se congelen pero sería mejor y sería un gran alivio para nosotros añadir un chip gp3 por último aunque no estoy seguro pero yo creo que van a permanecer el gp2 pero yo diría que el gp3 es como una cosa más aliviada para evitar que la cámara se sigue pegando así que yo creo según yo aunque creo que la gente de gopro van a pensar que van a permanecer el gp2 que el gp3 igual sea una muy buena opción para que tengamos un poco más de tranquilidad a los usuarios de gopro ahora la siguiente predicción viene siendo la el tema del estabilizador primero que nada la hero 10 como sabemos tenemos el estabilizador hypersmooth 4.0 la cuarta generación que de hecho esta estabilización fue galardonada con un premio emi catalogado como la mejor estabilización en una cámara de acción como ya sabemos vamos entrando de generación tras generación diría que entraría la quinta el hypersmooth 5.0 que van a añadir según yo en la estabilización pues que haya más nivelación de horizonte es decir el horizon leveling pero que esté en una calidad diferente no sé si se acuerdan que el horizon leveling incluida en esta cámara sólo está en lineal yo diría que es mucho mejor que colocara por último el horizon leveling en gran angular y no en super view en gran angular igual es suficiente para poder girar un poco la cámara para que el horizonte esté recto como ya sabemos muy bien yo estaría muy feliz de que añadieran ese horizon leveling en el hypersmooth 5.0 pero en vez de lineal que sea mínimo en gran angular y la siguiente predicción que yo creo que puede que se nos haya pasado un poco la raya pero creo que es necesario que incluyeran algunas no todas algunas de las características que vemos en las gopro labs de hecho en la giro 9 ya han añadido algunas especificaciones que provenían de gopro labs que sería el schedule capture que era la captura programada el hindsight que es la que permite grabar en el pasado 30 segundos antes y por supuesto el live verse donde puedes escoger una fotografía durante una grabación de vídeo algo por el estilo yo creo que la característica de la gopro labs que deberían incluir a la hero 11 sería el tema de la grabación mediante velocidad por ejemplo si yo voy en una moto y no sé dejo la cámara que digo que empieza a grabar cuando llegue a los 10 km por hora y cuando llegue a esta velocidad la cámara comienza a grabar sola es decir sin tener que apretar la mano y al momento de bajar la velocidad y quedar en cero la cámara se detiene y quizás en una de esas se apaga o se mantiene la cámara encendida o también algunas otras características más interesantes de gopro labs que quizás en una de esas una de esas no estoy seguro una de esas podrían añadir a la futura gopro y bueno creo que eso es todo por hoy creo que son algunas de mis predicciones quizás lo que importa es que esperemos que la nueva cámara gopro la hero 11 salga lógicamente entre septiembre o octubre porque estos son los meses en las que habitualmente más se lanza la cámara gopro y esperemos que todas mis predicciones sobre la futura hero 11 se cumplan y no sé quizás en algún momento van a ver una que otra sorpresa por parte de gopro esperemos que hayan disfrutado de este nuevo vídeo de la sección gopro aquí en nbc televisión chile si te gustó del like y suscríbete a mi canal de youtube nos vemos hasta el próximo vídeo si dios quiere chau chau